Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. En terreno político, ayer les contábamos el saldo de esa operación portogallo en la que han sido detenidas 16 personas en Valladolid por traficar con anabolizantes y drogas. La policía intervino 25.000 dosis y 1.100 gramos de cocaína tras realizar registros en Valladolid, Medina del Campo, Traspinedo, Pedrajas de San Esteban, Rueda y Cabezón de Pisuerga. Algún medio de comunicación nacional publicaba que entre los detenidos, además de los cuatro cabecillas de la red que se encuentran en prisión y que contaban con antecedentes, se encuentran deportistas relacionados con el culturismo, entre los que aparece un campeón provincial de Valladolid y uno de los tronistas del programa de televisión Hombres, Mujeres y Viceversa. El Partido Popular de Medina del Campo ha emitido un comunicado de prensa aclarando esa información errónea. El grupo municipal en nombre de su concejal Sergio Ayala y con la intención de aclarar cualquier tipo de sospecha, dado que salen citadas tanto Medina del Campo como el programa televisivo donde participó y pudiera dar a equívocos sobre su persona en relación a la noticia manifiesta que el tronista al que hace referencia no es el concejal de Medina del Campo, Sergio Ayala. Acto de campaña electoral de Unidos Podemos, ayer en Medina del Campo, en la plaza de Segovia. Intervinieron Israel Álvarez, candidato al Congreso por Valladolid, Andrés Dueñas, candidato al Senado por Valladolid, Carmen Duce, candidata al Senado por Valladolid, Carlos Chávez, procurador en las Cortes de Castilla y León, y Carmen Alonso, concejala de Gana Medina. Pues efectivamente podemos cambiar las cosas porque sabéis que las instituciones llevan muchos, muchos años que se han ido construyendo a la medida de los dos grandes partidos. Son unas instituciones que se han construido a la medida del Partido Popular y del Partido Socialista y eso es como una especie de traje, de traje que está hecho a medida por un sastre y ahora nosotros queremos calzar ese traje y lógicamente no nos va. Pero, sinceramente, la mayor parte de los días al final, viendo el miedo que tienen, viendo los ataques que nos están haciendo, viendo incluso a veces el odio con el que hablan contra nosotros y viendo la falta total de argumentos que tienen para criticar nuestras alternativas, me doy cuenta de que efectivamente sí se pueden cambiar las cosas, de que efectivamente sí lo estamos cambiando. ¿Y sabéis lo primero que creo que hemos cambiado? Creo que lo primero que hemos cambiado ha sido precisamente eso, precisamente que el miedo se haya pasado al otro bando. Eso es lo primero que hemos cambiado. Son ellos los que nos tienen miedo. Son ellos los que tienen miedo de gente como vosotros y vosotras. Rubén Lucas García es el ganador del concurso de carteles de San Antolín 2016. El murciano ha resultado ganador del concurso de carteles que el Ayuntamiento de Medina del Campo co-co con motivo de las fiestas de San Antolín. Bajo el lema conceptual, Lucas García se convierte así en el ganador del concurso de carteles. Por otro lado, el cartel llamado Diversión del medinense Julio Álvarez es el finalista de este concurso de carteles. La Fundación Museo de las Ferias celebrará los próximos días 27 y 28 de junio el Congreso Internacional Simón Ruiz y el Mundo de los Negocios en la Europa de los Siglos XVI y XVII. Organizado por la Universidad de Valladolid, concretamente por la Cátedra Simón Ruiz, con el patrocinio del Instituto Universitario de Historia de Simancas, el Banco Santander, a través de Santander Universidades y la propia Fundación Museo de las Ferias. Tiene como objetivo analizar el mundo de los negocios en la Europa de los siglos XVI y XVII a partir de los nuevos conocimientos que sobre dicho tema se han realizado en los últimos 60 años. Toma como referencia la publicación de la gran obra de Henry Lepierre, una familia de marchantes, los Ruiz, los participantes y las ponencias que se desarrollarán en el Congreso tendrán también a reconocidos historiadores de las universidades, por ejemplo, de Milán, Amberes, Toulouse, Lisboa, Oporto, Sevilla, Madrid y Valladolid. Un programa en el cual consta de dos sesiones, se inaugurará el próximo lunes 27 de junio a las 10 de la mañana y la idea de los organizadores del Congreso y del Comité Científico de este Congreso era plantearnos una cuestión. En el año 55 el profesor Enric Lapeide, que fue el gran investigador sobre Simón Ruiz y sobre el archivo de Simón Ruiz, él quería conocer a nivel internacional y luego detrás de él toda una serie de investigadores como Don Felipe Ruiz Martino, Fernández Brodel, Vázquez de Prada, Gentil da Silva, que han investigado sobre los fondos documentales de Simón Ruiz, nos pareció adecuado hacer una, digamos, actualización, una nueva puesta en escena de qué es lo que se conoce, qué es lo que se ha publicado y acerca de la figura del gran comerciante financiero de Mineral Campos, Simón Ruiz, y enmarcarlo dentro del mundo de los negocios de Europa durante los siglos XVI y principios del siglo XVII. Entonces, para ello, hemos invitado a personas de alta relevancia científica, podría decir, los mejores especialistas que sobre la materia existen, tanto para abordar la cuestión desde el ámbito, digamos, español, como desde el ámbito internacional. El colectivo LGTB, el colectivo por la defensa de la igualdad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual, se ha reunido esta mañana con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, que ha considerado como imprescindible la necesidad de aprobar una ley de igualdad social, poniéndose a disposición de los colectivos para apoyar la tramitación de dicha ley en las Cortes. Asimismo, la presidenta ha anunciado a los colectivos que se iluminará el día 24 de junio, el Día del Orgullo de Castilla y León, de LGTB, la fachada de las Cortes con los colores de la bandera de este colectivo. Posteriormente, los colectivos han presentado en las Cortes de Castilla y León su campaña de mociones por la igualdad social, promovidas en varios municipios y diputaciones de Castilla y León. Ya se han aprobado mociones en los ayuntamientos de Salamanca, Zamora, Valladolid, Segovia, Palencia, Santa Marta de Tormes, Medina del Campo, Aguilar de Campo, Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Cervera de Pisuerga, Paredes de Nava, Dueñas, Palazuelos, La Granja de Sanil de Fonso y Torrecaballeros. Ávila y Soria se unirán en los próximos días. Estos cuatro puntos mínimos incluían la aprobación de un plan de igualdad social en los ayuntamientos, implementar un protocolo contra delitos de odio en las policías municipales, reconocer institucionalmente los días 17 de mayo y 28 de junio, incluida la colocación de la bandera arcoiris en el balcón de la institución, e instar a la Junta de Castilla y León a aprobar una ley de igualdad social. La Unión de Campesinos de Castilla y León de Valladolid ha construido unas oficinas en Medina del Campo con la intención de dar unos servicios de calidad a agricultores y ganaderos de la comarca medinense. Desde estas instalaciones se podrán tramitar distintas ayudas agrarias, trámites de fiscalidad laboral. Este proyecto está ubicado en la carretera de la Seca número 20. Se ha realizado de forma conjunta con la cooperativa Campesinos de Valladolid y la cooperativa Ganaderos de Valladolid. Cuenta con una zona de oficinas y un almacén. La inauguración ha sido esta mañana. Ya llevamos varios años buscando, hemos encontrado esto aquí en la carretera de la Seca. Y bueno, yo creo que son unas instalaciones muy dignas. Queremos ampliar personal y necesitamos también más espacio. Y bueno, desde aquí podemos dar muchos más servicios. Estas instalaciones se han construido la Unión de Campesinos de Valladolid, la UCCL, la Cooperativa Campesinos y la Cooperativa Ganaderos. Es una instalación que montamos entre los tres. Entonces, bueno, desde aquí ya tenemos un cuarto parafitos, tenemos una nave de almacén, tenemos un cuarto de zoos sanitarios. Bueno, entendemos que desde aquí podemos dar los servicios que dábamos hasta ahora, pero mucho mejor dados. Los primeros premios Gastroactitud, Compromiso con la Tierra, se entregaron ayer en Madrid. Se trata de un gesto simbólico destinado a apoyar el esfuerzo de quienes de forma anónima o poco conocida trabajan en favor de la buena alimentación. Productores respaldados por historias y trayectorias únicas que los hacen merecedores de semejante galardón. Entre los premiados se encuentran la quesería Cantagrullas y Gamba Natural. Gamba Natural de Valladolid, además, aquí asentada en Medina del Campo, ha recibido el premio especial a la innovación por ser pioneros en la producción de gambas de tierra adentro, en tierras de la meseta, manteniendo un serio compromiso medioambiental de sostenibilidad y desarrollo. El cocinero Andoni Luis Aduriz, ejerció de padrino de los premiados, entregándoles un plato de cerámica diseñado y elaborado por el ceramista Pedro León, cuyas vajillas se encuentran en algunos de los mejores restaurantes de España. Ha habido otros nueve premiados más, distribuidos por toda la geografía nacional. La ONCE, en sus diversas sedes, también la de Medina del Campo, busca voluntarios para labores de campañas telefónicas y de visitas a residencias durante este verano. También organizará próximamente encuentros provinciales de voluntarios en Valladolid y Salamanca. Y para octubre, una jornada regional denominada Día del Voluntariado. Entre otros proyectos, para la época estival, la ONCE, y en este caso la Delegación de Castilla y León, tiene en mente reimpulsar sus actividades y seguir creciendo una tendencia al alza en los últimos meses. Este pasado sábado, celebraron en Soria el Día de la ONCE de Castilla y León, con la intención de acercar a todas las provincias de la región la labor que esta organización lleva a cabo. Y también mandan un mensaje a todos aquellos interesados en colaborar hasta convertirse en voluntarios. En estos momentos, hay unas 4.200 personas en Castilla y León con discapacidad visual, afiliados a la ONCE y alrededor de 800 trabajadores en la asociación. En deportes, este fin de semana llega el Campeonato de España de Powerlifting, que albergará Medina del Campo, concretamente en las instalaciones del polideportivo Pablo Cáceres. Este mismo fin de semana, más de 100 competidores, y entre ellos 20 féminas, que se atreverán a levantar pesos imposibles. El evento durará todo el fin de semana, aunque el grosso de la competición será el sábado. Desde las 10 de la mañana, que se comenzará con las categorías más bajas, hasta las 8 de la tarde. El domingo, turno para los pesos pesados. Os queremos presentar la Copa de España de Powerlifting. Como sabéis, desde la Concejalía de Deportes, nos esmeramos diariamente para atraer el máximo número de eventos a nuestra localidad, especialmente de ámbito nacional, atrayendo a deportistas de alto nivel que puedan motivar, sobre todo a los más jóvenes, a la práctica deportiva, y teniendo la oportunidad de mostrar nuestra villa a estos y otros visitantes. Como decía, llega a nuestra localidad la Copa de España de Powerlifting, que tendrá lugar durante los días 25 y 26 de junio, en el pabellón Pablo Cáceres, a partir de las 10 de la mañana. Y la entrada a tal evento será totalmente gratuita. Y que atraerá aproximadamente a unos 100 participantes de todo el panorama español. A mi lado se encuentran Julio Jiménez, campeón de España de Fuerza, y Álvaro Tardón, cuatro veces campeón de España de Powerlifting, a los que quiero agradecer su trabajo y dedicación a la hora de organizar este evento y que sin ellos no hubiera sido posible. Del 29 de julio al 7 de agosto, la Plaza Mayor de Medina del Campo volverá a acoger la Liga de Padel y de nuevo se volverá a colocar una pista de Padel profesional en pleno centro de Medina del Campo. Un evento que pretende reunir a más de 130 parejas participantes durante toda esa semana. Además, este año, según la organización, se espera llegar a ese récord. El año pasado, el número de parejas participantes fue de 119. Además, este año, también como novedad, habrá más dinero en premios, aparte de material deportivo. Premios que ascienden a más de 2.500 euros. El presupuesto para la pista y para el evento oscila entre los 13 y los 14.000 euros. Además, también se intentará contar con graderío para los espectadores. En horario ininterrumpido, habrá partidos, tanto en la pista central de la Plaza Mayor como en las pistas de Padel del Polideportivo Pablo Cáceres. El Club de Padel de Medina del Campo, como organizador del evento, también ha considerado acertada la decisión del Ayuntamiento medinense en los últimos días de construir al menos dos pistas más de Padel en el Complejo Deportivo para próximas competiciones y disfrute de los propios medinenses. En el torneo se intentará contar con la presencia de algún deportista reconocido como Adrián Blanco y Diego Ramos, que aunque actualmente se han separado deportivamente, siguen figurando como la pareja número 37 más importante del mundo. El Ayuntamiento de Tordesillas ha registrado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid el permiso administrativo para celebrar el próximo mes de septiembre el todo de la vega. El socialista José Antonio González Poncela, su alcalde, ha explicado que la solicitud se ha tramitado como en años anteriores. Fue presentada el lunes y se limitó a comentar que pasará lo que tenga que pasar. En principio, el Ayuntamiento está obligado a modificar el reglamento del torneo a raíz de la entrada en vigor el pasado día 19 de mayo del decreto ley aprobado por la Junta y que prohíbe en Castilla y León la muerte de Reses de Lidia en presencia del público dentro de festejos populares y tradicionales. Además, esta solicitud se tramitó un día después de que más de 3.000 personas se dieran cita en la Plaza Mayor de Tordesillas en una concentración organizada por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Torneo del Toro de la Vega con el lema Tradición, Democracia y Libertad. Mientras tanto, el Ayuntamiento Tordesiano ha formalizado el pasado viernes la adquisición del toro que saldrá en el Torneo de la Vega en las próximas fiestas patronales que este año, por primera vez desde los años 70, no se matará ni se lanciará. Las características del toro de momento se desconocen porque desde el consistorio se aclara que las peculiaridades del animal se darán a conocer a los vecinos el próximo 15 de agosto. Sobre el recurso no existe ninguna novedad. Los servicios jurídicos municipales estudian cuáles son las vías posibles para presentarlo. Tenemos fiestas para los próximos días también y para sobre todo el mes de julio. En este caso nos centramos en las fiestas de la Virgen del Rosario de Velas Cálvaro. Fiestas que empiezan el día 30 con el repique de campanas y con una parrillada organizada por el Ayuntamiento. El viernes 1 de julio a la una y media del mediodía la cortadora de jamón Ruth Martínez estará en el bar de la localidad ofreciendo también un lunch variado. A las 7 de la tarde concentración de bicicletas por la Cañada Real. Acto seguido tendrá lugar la tradicional piñata acompañada de una chocolatada. A las 10 de la noche ese mismo día encierro infantil y a las 12 encierro nocturno y suelta de un novillo del cajón de la ganadería de José Carlos González Sánchez alias Cañero. A continuación disco movida. También el sábado 2 de julio continúan con el día de la patrona con el pasacalles y la procesión por la mañana. A las 4 y media de la tarde comenzará el parque infantil y café flamenco. A las 11 sesión de baile. Y el domingo día 3 aparte de la misa tendrán la paella popular y después por la tarde liebre mecánica y disco movida. Y además se celebra el día de la música y es motivo de celebración y felicitación para todas las personas de la seca que hacen música y también a las que incluyen música modo de banda sonora de sus vidas. El jueves día 23 de junio desde las 7 y media de la tarde en La Cilla tendremos la oportunidad de conocer el trabajo que se ha hecho en los talleres musicales del monitor Jairo López Tapia con los alumnos de la seca. El pasado domingo en la iglesia de San Boal de Pozaldez tuvimos a la organista María Jesús García y al violinista Cristina Sánchez que interpretaron piezas de Pergolesi, Cabanils y Baja entre otros. Un excelente concierto y un gran éxito de público. Las siguientes citas son en Rodilana en la iglesia de San Juan Bautista con Marce García el coro del Pilar de Valladolid será este viernes 24 a las 8 de la tarde y posteriormente en Fuente del Sol en la iglesia de San Juan Bautista estará el organista Manuel Gutiérrez con la gaita Salmanquina y Tamboril de José Ramón Cid. La fecha será el sábado 25 a las 8 de la tarde. Y como todos los días también hacemos nuestra revista de prensa echamos un vistazo a esas noticias titulares que hablan hoy sobre Medina del Campo y su comarca y como siempre empezamos el repaso con la voz de Medina. María Rosario Heras científica del CIEMAT impartirá una charla en el Centro Cultural Integrado recordamos que será este jueves. En Norte de Castilla la prohibición de matar al Toro de la Vega pasa a su último trámite. Las empresas baisoletanas Granja Cantagrullas y Gamba Natural premios Gastroactitud. 16 detenidos y desarticulada una banda criminal por traficar con estupefacientes y anabolizantes. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en En la previsión meteorológica pocos cambios y temperaturas que se mantienen al alza si bien para el fin de semana pequeña tregua en Medina del Campo con ligera bajada de termómetros. En lo que se refiere a la jornada de hoy de nuevo jornada de mucho calor 33 grados la máxima en torno a los 20 la mínima cielos completamente despejados. Para los próximos días tendremos pequeños intervalos nubosos principalmente de cara a las noches tanto este jueves como este viernes que dejarán ligeras precipitaciones. Mañana las temperaturas entre los 31 y los 16 grados. Para el viernes sin embargo ya comenzaremos a notar esa bajada progresiva de temperaturas que se afianzará en la jornada del sábado principalmente. El sábado por la mañana también de hecho tendremos algunas nubes ya sin tormenta. Este viernes como ven de cara al mediodía tendremos intervalos tormentosos que dejarán precipitaciones de forma generalizada por toda la comarca si bien serán lluvias débiles. El viento también permanecerá un poco revuelto ese día. Además el viernes bajan los termómetros la máxima hasta los 26 grados la mínima hasta los 12. El sábado conservaremos prácticamente las mismas temperaturas aunque el día será más tranquilo. El domingo volverán a subir los termómetros poco a poco de cara ya a la semana que viene con cielos completamente despejados en la mañana del domingo. Temperaturas ese día entre los 29 y los 12 grados. ¡Gracias!